de mi Padre Celestial, saludos de la obra de Madrid-Cundinamarca. Estamos aquí por bendición del Señor, por cumplimiento de sus promesas, ya que Él me había dicho que me permitiría conocer muchas de sus obras, que no me preocupara por el tiempo ni el dinero. Aquí estamos, como testificaba mi pequeña, que el Señor le permitió esa bendición de representar a Cundinamarca en unas olimpiadas de matemáticas, y el Señor nos trajo hasta acá, en representación de Cundinamarca. También quiero testificar, hermanos, que hace 18 años me atracaron y me apuñalearon, me dieron cinco apuñaladas, dos de las cuales fueron mortales, una en el corazón, otra en el pulmón. La herida del corazón fue una herida de dos centímetros de profundidad. Cuando yo ingresé al hospital, ingresé con paro cardíaco y con apenas un litro de sangre. En el transcurso de la operación, que duró 24 horas, tuve cuatro paros cardíacos. Estando en este estado, yo era consciente que me estaba muriendo, y yo le oré al Señor y le clamé que me diera una segunda oportunidad de vida, ya que en ese entonces yo todavía no conocía a mi varona, y en mi corazón había ese anhelo de tener un hogar, una esposa, unos hijos, y le expuse esto al Señor en esa oración, diciéndole que me diera una segunda oportunidad de vida, porque yo quería cumplir ese anhelo que había en mi corazón. Es así como yo sentí, cuando terminé la oración, una mano grande que me tomó de mi mano derecha y me sacó nuevamente. Cuando yo volví a mi cuerpo, ya habían transcurrido 10 minutos, hacía 10 minutos que yo estaba muerto, para sorpresa de la ciencia médica volví nuevamente, ellos jamás creyeron de esta sorpresa. También les cuento, hermanos, que a los dos años volví a tener una recaída, ya que se desprendió el pericardio de mi corazón. Los médicos decían que había una en mil posibilidades de salir vivo de una segunda operación. Yo me arrodillé y llorándole, le clamé al Señor, le dije que si Él me había dado la oportunidad de vivir, que me ponía sus manos, pero que yo no me entraba a esa cirugía, porque para ese entonces ya había nacido mi pequeña. Y yo decía, ella llevaba apenas pocos meses de nacida, decía, ella no va a tener conocimiento de mí si yo me voy. Y es así como en el último examen que me hicieron, ya mostraba los monitores, mostraba que mi corazón estaba nuevamente en su puesto, estaba bien. Así el Señor escuchó mi oración. Pero les cuento, hermanos, que yo hace apenas seis años llegué a su casa y como a todos nosotros, hermanos, cuando llegamos por primera vez, el Señor me habló y cuando Él me habló, me dijo que Él había escuchado esa oración, ese clamor mío, y Él me había dado esa segunda oportunidad, porque tenía grandes planes conmigo y que me iba a permitir servirle en su casa y que iba a haber muchas cosas, muchos milagros, mucha misericordia de Él. Es así, hermanos, como hoy en día he visto el cumplimiento de sus promesas, ya que cuando llegué a su casa, llegamos muy atribulados, habíamos perdido nuestra casa, nuestro trabajo. Hoy en día hemos recibido muchas bendiciones del Señor, tanto mi varona como yo tenemos un buen trabajo. y lo más importante es que el Señor hoy en día me ha permitido recibir el bautismo con el Espíritu Santo y servirle en su casa. Es así como le estoy sirviendo ya desde hace tres años en su casa. He testificado para glorificar el nombre de mi Padre Celestial. Bendito y alabados el Señor. Gracias. 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 Gracias.